Este miércoles, Alebríguez de Oaxaca recibe a Pumas de la UNAM en el partido de vuelta a la llave 1 de la Copa MX. Alebríguez de Oaxaca ha tenido un gran inicio de temporada en el ascenso MX, obteniendo dos triunfos, lo que lo situó en la parte más alta de la tabla general. El equipo oaxaqueño comenzó la temporada derrotando por un gol a cero a Cimarrones de Sonora, en el Estadio Benito Juárez. Ya en la segunda jornada, Alebríguez le propinó su primera derrota a los Leones Negros de la UDG en su regreso a la Liga de Ascenso. Al derrotarlos por dos goles a uno, en un partido donde Alebríguez demostró que aún jugando como visitante, saldrá a proponer los partidos, fieles al estilo de su entrenador, Ricardo Raya. En lo que a la Copa MX se refiere, Alebríguez de Oaxaca afrontó su primer partido ante los Pumas de la UNAM en el Olímpico Universitario, con un cuadro alternativo. Sin embargo, le alcanzó para derrotar por dos goles a uno al también cuadro alternativo de los universitarios. Para el partido de vuelta este miércoles, se espera un lleno total en el Estadio Benito Juárez, tal y como sucedió en el torneo anterior, donde el equipo oaxaqueño derrotó por tres goles a dos a los felinos, en un partido disputado de principio a fin. Por lo pronto, los dirigidos por Ricardo Raya ya velan armas esperando a uno de los llamados grandes del fútbol mexicano. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco.